...lugar destinados a dar deudas de humor entre caballeros. De su lado izquierdo está la sopilotera, donde se practicaban estos duelos, que eran disputas a muerte en las que dos personas con pistola en mano se ponían de espaldas y caminaban de frente, giraban rápidamente y se disparaban a matar. Muchos morían en el combate y se dice que los sopilotes se encargaban de los honorable cadáveres de aquel lugar. De ahí el nombre de la sopilotera, ¡qué macabro! ¿Recuerdan que les hablé de la Fuente de la Templanza? Pues esta fuente se llama así porque en 1931 el entonces presidente Pascual Orquíos Rubio decidió integrar a la gran fuente que ya existía en este mismo sitio desde 1905 una escultura de mármol de más de dos metros de altura titulada La Templanza. Originalmente esta escultura de mármol adonaría el exterior del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores que estaría junto a otras tres esculturas que representan las virtudes cardinales Justicia, Prudencia, Fortaleza, Templanza. De estas cuatro obras realizadas por el grandista Veracruzano Enrique Guerra en 1908 únicamente la templanza se quedó en el bosque derecho a Puntepec para formar esta emblemática fuente que podemos apreciar de nuestro lado izquierdo. Por el próximo edificio de Congresso Durante la Ciudad de la Corte de la Corte de Espíritura pero sólo ideando el camino, sale en la Corte de la Corte de Santa Cruz El caza de la Corte de la Corte de la Corte el describedördida porque hemos llegado al final de nuestro recorrido pero me encantó transitar por algunos rincones de este mágico bosque con cada una y uno de ustedes espero que nos encuentren en un momento que hayan disfrutado su recorrido y que pasen un excelente día gracias